Pero vámonos a Valle de Chalco nuevamente en el Estado de México, porque allí los propios habitantes han denunciado que dos policías se encontraban completamente alcoholizados durante funciones. Así como lo tiene usted en pantalla y como lo pueden apreciar en estos momentos, los uniformados incluso dejaron la patrulla abierta mientras estaban dormidos. Vean nada más las imágenes. Lamentable esta situación. Digo, no hay que juzgar sin antes conocer los precedentes. No se tiene mucha información sobre este caso, solo las imágenes a través de la denuncia, repito, de los habitantes de Valle de Chalco, pero vamos a escuchar. Hola, buenas tardes. Miren, este es Chalco, aquí por Casco de San Juan, por la esquina de Odapaz. Dos policías que están a cargo de cuidarnos y de la delincuencia y todo. Están súper pedísimos y con la patrulla toda abierta. Y ellos adentro, súper ebrios. Miren, les vamos a mostrar. Están súper ebrios. O sea, Chalco. Presidente de Chalco, qué es lo que está pasando, ¿no? Hola, buenas tardes. Miren, este es Chalco, aquí por Casco de San Juan, por la esquina de Odapaz. Dos policías que están a cargo de cuidarnos y de la delincuencia. Sin embargo, repito, no se tiene mucha información al respecto. No podemos juzgar lo que vemos sin antes haya una explicación por parte de las autoridades municipales. Veremos y daremos seguimiento, por supuesto, a este caso. Y si esto es tal y cual lo denuncia esta persona, esperemos las autoridades lleguen a las últimas consecuencias. Gracias. 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 Gracias.